Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con puestas y flores Que se sirvan vino y me traigan al recodo Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un pétate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me deje con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Que me den permiso en la iglesia de Camargo Para que repliquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me deje con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero